Y aquí tenemos que hacer uso de la analogía del término de 10 días dispuesto en la ley electoral, pero que no está prescrito de manera categórica en la Constitución de los Estados Unidos. Y aquí tenemos que traer también la doctrina de incuria y cómo las personas interesadas tienen que presentar los casos con la diligencia requerida sin dejar sus derechos perderse por la falta de procesamiento. Votar a favor de la resolución de la Cámara 322 también provee a esta Cámara de Representantes un mecanismo ordenado para atender los reclamos oportunas y adecuadamente en la Comisión Especial, aquí propuesta, que puede bien validar las denuncias realizadas por la licenciada Prados en sus hallazgos o por el contrario, confirmar la certificación de la elección del señor Juan Oscar Morales Rodríguez. Lo importante es que se llegue a conclusiones de hechos y de derechos con mente fría a base de la prueba presentada y con la adecuada aplicación del derecho y el debido proceso constitucional. La licenciada Prados Rodríguez no se ha valido de la intimidación ni ataques personales al señor Morales Rodríguez para intentar desviar la atención de los méritos de su impugnación. Tampoco ha amenazado como utilizar alguna ventaja partidista que pueda poseer en otra rama de gobierno para censurar los intentos de esta Cámara de Representantes de ejercer sus facultades constitucionales. La impugnación presentada a la certificación del señor Juan Oscar Morales Rodríguez ha seguido el curso descrito en el Código Electoral vigente impuesto por la delegación del propio señor Morales Rodríguez el año pasado y las exposiciones públicas de la licenciada han mantenido la altura que este debate merece. Además, sus causas de acción y remedio solicitados son impugnaciones específicas a la certificación del señor Juan Oscar Morales Rodríguez únicamente. Ni el escrito de impugnación ni la aprobación de esta resolución abrirán ningún otro proceso de impugnación contra otros representantes o senadores como han querido plantear de forma irresponsable a algunos integrantes de la delegación del PNP. No existe otra impugnación ante la consideración de este cuerpo legislativo presentada oportunamente. Tampoco existe algún otro legislador cuya certificación de elección reúna tantas irregularidades de la naturaleza específica aludida en el escrito de impugnación como para cambiar el resultado de su elección. Discutido y aclarado el alcance de la resolución, aprovechamos los últimos minutos de nuestra exposición para ilustrar la gravedad de las denuncias incluidas en el escrito de impugnación presentado contra el acta de certificación de la elección del señor Juan Oscar Morales Rodríguez. Señor Presidente, en este momento solicitamos que el escrito de impugnación de la licenciada Prados Rodríguez se dé por leído y se haga formar parte del diario de sesiones en pro de la economía procesal, pues se trata de un documento extenso que fue presentado y notificado a este cuerpo en el mes de enero del 2021. Gracias. 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 Gracias.